¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mirá eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Ah, no ve tú! ¡Ah, bueno! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mirá Betón! ¡Va con todo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es un guacho! ¡Ja, ja, ja! ¡El perro ideal para el enano feudales! ¡Sí! ¡No, no! ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, y a estas dos! ¡Nada! ¡Ahí las vio, eh! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la tija! ¡Ya sé, sí! ¡Qué cajo! ¡Me mata! Pero no... Le va a hacer... ¡Tiene una mano! Y le asparó el corpillo también. ¡Ha! ¡Ha!